¿Qué es la importancia de Centero Luminoso? ¿Qué es la importancia de Centero Luminoso que también ha absorbido eso y que de alguna manera lo ha transformado o lo ha asimilado? ¿Qué es la importancia de Centero Luminoso? 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 ¿No recuerdo la palabra que utilizaba Hemingway que empezaba a escribir cualquier cosa y a medida que avanzaba entendía de qué se trataba la historia que estaba escribiendo? Sí, yo soy una notadora y también tomo fotos y de esas primeras frases que quizás solo yo entiendo, esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ahora me ha pasado en Buenos Aires, vi una Gaporni, ¿no? Y la idea de la Gaporni me hizo acordar a que mi mamá tuvo una época de delirio total, de fascinación por los periquitos australianos y nada, y empecé a hacer un cuento, ¿no? Que al final el título no va Gaporni, pero digo, tengo estos disparadores, siempre estoy a la casa de ellos, de los disparadores y sí soy muy disciplinada, en el sentido de escribir muy seguido, todas las noches o cuando me provoca, cuando siento la pulsión pero no soy tan, o sea, planifico el momento de sentarme, ya tengo mi agua, ¿no? Digo, me voy a dedicar mi té, mi mate pero nunca tengo muy claro de qué se va a tratar pero me permito, ¿no? Me permito que me sea dada la palabra, me concedo ese momento y voy viendo de qué sale y lo llevo hasta donde puedo nunca, o sea, algo que no hago es forzar el final mis finales son muy tranquilos, los que yo creo posibles ¿no? No escribo literatura fantástica, lo intenté, pero no es lo mío soy más, voy más por lo realista porque es el presente, es lo que yo tengo y es lo que trato de entender del pasado, del futuro, no sé Y es lo que te afecta Y es lo que me afecta Entonces sí, mucha planificación, ¿no? Pero sí mucha perseverancia ¿Tenés algunas obsesiones en el momento de escribir? Eliges irte a una finca, encerrarte Baudelier, por ejemplo, ordenó que pongan esponjas y tapíe en su cuarto, ¿no? Y una penumbra permanente para que él pueda escribir, ¿no? Luego de haber vivido todo lo que fue el antecedente de las flores del mal Claro, no, imagínate No, era una época antes cuando uno era muy consciente de que se iba a morir todo el tiempo Y no había penicilina y había mucha absenta y, bueno, uno se dedicaba a querer vivir lo máximo posible, ¿no? Y consumía drogas, qué sé yo Pero, bueno, cierta época Bueno, hoy también se consumen muchas drogas Sí, por supuesto, no, pero a mí me gusta la realidad y me gusta lo simple Entonces para escribir necesito mi casa, mi cama, sentirme cobijada, un café o un parque Yo escribo donde sea ¿Escribes a mano todavía? Escribo a mano también, luego paso o a computadora Puedo escribir Para eso, mira, yo no soy ni caprichosa, ni en realidad, ni con la comida, ni para escribir Yo escribo en donde sea, como sea, con muchísima gente, sola En un tren, en un avión, en mi casa, en la playa O sea, no, realmente en cualquier mercado, o sea, donde esté A veces caminando Tampoco es que esté todo el día pendiente de voy a escribir, no Cuando se me viene el momentito, lo aprovecho al máximo Y más bien las obsesiones que vienen son, creo yo, las maravillosas, las de la infancia ¿No? Lo que uno, ahí no se da cuenta que le sucedía Pero lo sigue trayendo hasta hoy, no Las maniñas, lo familiar, lo siniestro, ¿no? A esas más bien recurro Pero no, a la hora de escribir Como me venga en gana, como decimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!